Hemos hablado un montón de veces entre partidos, después del partido, antes y tal, pero sentarnos en un bar a tomar algo sí que es la primera vez. Es emocional a tope, son muchas emociones en pocos días y si tienes la suerte de ir pasando rondas es súper emocionante. Y es esto, que te vas encontrando cada día mejor qué va pasando y al final llegas con la moral a tope en la final y con la posibilidad de ganar y hemos tenido la suerte de poder ganarla una vez. Vamos empatados. El día antes de la semifinal y el día antes de la final me fui a dormir a casa y bueno, pude descansar bastante dentro de lo que cabe. Me levanté pronto pero descansé en casa así que descansé bien y me fue perfecto. O sea, entonces que si duermes en casa está asegurado que llegues a la final, ¿no? Bueno, bueno, ahí vamos entonces, ¿eh? Yo dormir en casa y a ver si pasa lo mismo. Siempre hay Reus-Vic, siempre hay muchas ocasiones, no sé, es un partido que me gustaría verlo de la grada así. Si no lo jugara me gustaría verlo in situ porque seguro que hay un montón de emociones allí. Bueno, y también la afición supongo que va a responder, ¿no? Esta vez en Reus. Seguro que sí, seguro que sí. Creo que, bueno, sí, el portero tiene que estar bien para ganar una Copa del Rey pero el equipo también ha de ayudar y creo que, bueno, todos estos años que han ganado otros equipos que no sean los dos grandes ha sido porque el equipo, o sea, los diez jugadores han estado espectaculares y yo creo que es la clave. Como siempre hay muchas ocasiones en Reus-Vic, te voy a decir 5-4 para el Reus. Yo 3-4. ¿Meteis 4 goles, no? ¿Estás seguro? Bueno, no sé. Ahora falta ver si metemos nosotros 3 o 5. Somos raros, ¿eh? Siempre pensamos así, ¿no? Este seguro que se abriría un debate aquí de 3 o 4 horas. Si viene algún jugador o algún entrenador y seríamos los raros.